¡Pero! ¡Eso! Espérense, espérense. Vamos a ver si solo uno echó. Así no van a tener que repartir entre los cuatro. Papá. ¿No hay una otra? Sí. Ahí uno entre dos. Vamos a ver. No, eso está un foco. ¿Quién quiere que agite foco? Sí, sí, sí. Para la víctima. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Yo ahora estoy del agua. Está recio, ¿verdad? No, cachorro, le tocas a Runa. Mucha, ahí se le parten un poquito entre los dos, porque solo esos dos mandoros. Ahí le das a la Silvia. Y Chenta le das a la María. Sí. ¿Sí? Porque... Es que no sabían cuántos eran aquí por eso. Sí, no sabían por cuántos. Ajá. Por eso solo dos. Solo le pedimos una bolsa de 250. Entonces aquí está la bolsa de 250. También aquí viene foco, jabón. Toma, mira. ¿Cómo haría? Para que le sirva para... Para que le sirva para... Para que le damos la ropa. Para que le damos la ropa. Sí. Se prendió la fiesta. Esta noche voy a beber. Traigan las maletas. Voy a dar cerrichos. Cerrichos. ¿Haces qué? ¿Haces qué? ¿Haces qué? ¿Te quedas mucho? ¿Me quedas mucho? ¿Y por qué me quedas mucho? ¿Y por qué me quedas mucho? Te quedas mucho. Porque dame un abrazo, ¿ves? Gracias. Gracias. ¿Lo mencionas? No, no viene el Jürgen. Ah. ¿Todos los días? ¿Qué dice? Todos los días te menciona. ¿Todos los días me menciona? Sí. ¿Qué dice la chel? El Jürgen nos viene. Que canta cerrucho. Cerrucho. Antes vine la silla Pamela. Eso estaba diciendo. ¿Ah, sí? Sí. Usted quiere esperar con ansias a Jürgen, ¿verdad? No, no viene. No. Espera ahí los traen cuando se van a venir. Va y los van a traer al Jürgen. Ya sé cuál, de verdad. Sí. Ya se inició el tono. Ahí miren un caro del Jürgen. Me empezó a gritar, ¿ves? Sí. El Jürgen salió corriendo, ¿verdad? Iban debajo del agua corriendo. ¿Cuál es el Jürgen? El cerrucho. ¡Ah! ¡Ojalá! Oigan, no es cerrucho. ¡Es un cerrucho! La chenda no se queda quieta hasta que escuche bien cerrucho. ¡Ayuda! Cuando se lo cantás bien. Vos improvisás muy feo. Ya me bailaste. Decís partes de la canción que nada que ver. Ahí está la chenda y la chenda baila. ¡Sí, señoras y señores! Este día domingo tenemos ochenta. Ella nos va a bailar cerrucho. ¡No! Ya se cae el mamá. ¡Ah! 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 La chica de los ojos cafés! No era la chica de los ojos cafés. No era la chica de los ojos cafés. Ahí viene atrás del teléfono la chica de los ojos cafés. Porque mi hermano cuando estaba con sus dos que tres. Le comienzo a cantar eso a las leyes. ¡Ah! Es chica de los ojos cafés y la leyes viene. O sea. Y yo toda ahí roja y ya no veo ni que hacer. Para el gusano. Para eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Si te ponen mero romántico. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Tu casa! ¡Ah! Bueno. Ahorita pasamos al siguiente punto muchachas. Este... Lo de... La escritura. ¿Qué? ¡Muestra! ¿Qué día con la casa había que tener ya que luz? ¿Te recordás María que nosotros nos llevamos la escritura? Sí. Lo guardamos acá el día cuando nos vamos a... A pagar. Ya. Entonces hoy le vamos a hacer entrega a ustedes de la escritura. ¡Ya queda con la casa! ¡Ya queda con las telas! La van a guardar. ¿Vamos a la María, no? Ajá. Pues aquí está María, mira. Vení, vení. Aquí está todo, ¿verdad? Te lo muestro para que no salga el solo del folder. Ahí está, ¿viste? Ahí lo guardas bien. ¿De acuerdo? ¿Viste? Para la víctima. Esto, como es que puede mojar y todo, esto lleva a otro trámite. Entonces, por eso es que se hace no. ¿Verdad? Entonces ahí la guardas, doblala así. Le quedé dobladita para ahí y la metes. La guardas. A tu papá, pues le decís que ya te la... Ajá. Ya te la entregamos y te la vienes a mostrar. Y ya de ustedes otra vez el terreno, gracias a todas las personas que colaboraron. Ahí está el terreno. Ya de ustedes nuevamente, ¿verdad? Y que las... La guardes, ¿verdad? Porque eso es algo que va a ser para ustedes. Sí. Me van a dejar que las tengo ganas y que la vayan a estar sacando. Sí, sí, acá. Ajá. ¿Y vos qué pensás, Chivia? Que tu papá fue a empañar las escrituras y pues ahora ya están las escrituras ahí, mira. ¿Qué pensás de eso, vos? Bien. Está bien, va. Sí. Dale gracias ahí a tus padrinos, pues, que pudieron dar ahí para que se fueran a sacar las escrituras y que ya vuelva a ser de ustedes el terreno, ¿verdad? Dale gracias, ¿eh? Chivia. Muchas gracias, padrino. Eso, Chivia. La Chivia. Es de Chivé. A ver, la chenta ahí. ¿Quieres decirle algo a los padrinos que colaboraron con las escrituras? Ya estoy ahí, gracias. Es cintura. Es cintura. Está contenta por eso. Está bien contenta la chenta. Escribimos para casa. ¿Cómo? Cintura. Cintura. Todo. ¿Qué dice la Mari? Está contenta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás contenta, Mari? Sí. Se le nota en su mirada que está contenta. Ajá. Ella se fue ese día con nosotros, ¿verdad? Ajá. A la Mari. Y lloró de felicidad que logró tener otra vez las escrituras. La María, la Chivia, el Tono y la chenta. A ver, Tono. 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 ¿Quieres decir algunas palabras ahí para tus padrinos que pagaron las escrituras? Muchas gracias, Padrino. Yo lo agradeceré mucho a usted, pero usted pagó la escritura, que la escritura vale más el terreno. Gracias. Gracias. Por algo habló. A ver, Marita. ¿Tú querías decirle? Muchas gracias, Padrino, por sacarnos la escritura. Yo sé que mi papá le fue empañada por mi hermano porque ya no tenía con qué él sacar. Y él pensaba porque ya nadie le iba a llorar. Muchas gracias porque ustedes tuvieron que llegar a su corazón. Gracias. Muy bien. Sí, la verdad que fueron varios los que colaboraron para esto. Ahí pueden buscar el video cuando se pagó la escritura. Ahí se menciona a todos. Y esa vez se fue María, nos acompañó. Creo que usted también. Sí, también. Entonces fue cuando fuimos a pagar esto, arreglarlo. Pero les habíamos dicho que después se las íbamos a entregar. Y pues ahora ahí las tienen. Ajá, esperábamos hablar con tu papá para entregársela a él, pero nunca lo encontrábamos. Nunca lo encontrábamos. Entonces te la vamos a dar a vos y tu papá ya no te la venir, va. O sea, bien de temprano salió. Ya. Lo que pasa es que cuando está lloviendo, creo que el río acarrea ramas y todo, ¿verdad? Por eso se van a gustar leña a ellos. Mucha gente sale a... No, él tiene acá tierra, allá en Reishtacap. Allá tiene mil para él. Y esa es la leña que está carriando. Ah, bueno. Allá se le están yendo a robar y él lo estaba carriando por bicicleta. Por bicicleta, desde allá. Por bicicleta, desde allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? ¿Está contenta con su bicicleta? Sí. Para su padre, papá. Llega. ¿Cómo hizo? Para su bicicleta. Ah, ¿así? ¿Y eso por su bicicleta? Sí. Ahí viene. Ahí viene, mamá, ve. Ahí viene, ve. Vamos, cándese, papá. ¿Cómo se llama papá? ¿Cómo? Sebastián, ¿no? Le voy a decir, papá, que me queríamos... Le voy a decir, papá, que me queríamos poner a casa. ¿Cómo? Le voy a decir, papá, que me queríamos poner a la casa. Ah, bueno, ahí está, vamos a hablar. Don Sebastián, puro presidente para este hombre. Cuesta localizarlo. Ya hablé primero con Gian Matei. Ustedes me... ¿Cómo le vamos, Sebastián? Bien, por aquí. Risa y risa. Sí. Sí, gracias a Dios. ¿Vas a cargar leña, dice? Sí, me juega para... Después, después, después... Después, después, tenemos que pasar... Después, unos dos... Los cebos están grandes, por eso... La ley no trae. Ah, ya. Ah, sí. Don Sebastián, ¿se recuerda que nosotros le dijimos a usted que nosotros íbamos a pagar la escritura? Sí. Yo le quiero comentar que el día de hoy nosotros le traemos la escritura. Ah, bueno, muchas gracias. Ajá. ¿Se le la pueden dar, María? Sí, te disculpa. ¿Se ha estado Sebastián? Ajá. Esta es la escritura. Ah, vaya. Se la habíamos entregado a María porque como no estaba usted... Sí, es cierto. ...y yo ya iba a venir. Para esos suscriptores que habían mandado para su escritura, ¿usted quiere decirle ahí algo?